Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes dejar Hablar de ti me pone mal Nunca sufro y ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo de ti por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never Sigo mis instintos No me busques más No más estrategias Conmigo no van No quiero ser un capricho No más, lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never Hay amores que destruyen lo que somos Lo que fuimos Y no lo puedes cambiar Lo hago por mí Yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti por no fingir Disculpa, no hay culpa Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Disculpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never Olvida todo lo pasado La pasión, los besos dados Se fue tu oportunidad You were hot I forgot